yo soy plástico este va a ser un vídeo para el spiderman 05 bootleg de máfix pero antes de comenzar el vídeo la de las manos y regresa ya con la mano libre momento ideal para que suscriba al canal le den otro vídeo y por supuesto toca agradecer al señor álex parra de máfix colombia el grupo en facebook porque me envió esta figura para regresarla y compartir con ustedes toca el turno para el spiderman 335 el clásico spiderman cómic de máfix muy buscado pero esta es la versión bootleg aunque abajo diga que es máfix y todo no dice abajo el numerito pero en las horas 35 dice de amazing spiderman arriba tenemos una gran ventana y esa cartita al lado que tiene para ser sacado un cómic me encanta este diseño de los empaques por la obtenemos a nuestra figura hay una poza atlética ese día me sin spiderman por supuesto y por atrás tenemos ese collage de imágenes profesionales con la figura muy hermosa todos sus accesorios y por supuesto abajo la información todos los logos y por supuesto falta el logo de marvel arriba tenemos más face para el más 35 de amazing fireman todo muy lindo la verdad que no es que animaron esfuerzos en lo que es la inversión de estos empaques serán hermosos luego si por debajo le faltó el holograma que identifica esta figura como una figura original del médico mafix en este caso y por supuesto por arriba así contiene todo muy bonito estos empaques la verdad es que hace difícil no decir que vale la pena coleccionar por los empaques pero verdad no lo colecciona hoy yo no colecciono por el empaque pero ahora que no culparía a quien compre estas figuras nada más para exhibirlas en sus cajas sacamos la bandeja de esas bandejas negras como antes mafix venía con bandejas negras que lo han duplicado en su bootleg y ésta bien enseñada con cinta más plástica scotch como quiere llamarlo para no salirse y es que estas cajas vinieron desarmadas y esto fue lo que vino el blister así dentro del empaque y ya con nuestro spider man bootleg fuera del empaque mide casi casi los 16 centímetros no llega pero no es por mucho básicamente se ve muy similar a cómo se ven estos mafix de spider man tiene un montón de pintura por no es pero tiene también cierto metalizado cierto sombreado también un poco esplashado por algún lado unos lados más oscuros que otros quisiera decir que la original no es así pero la original es que ellos también son así igual vienen con unas piezas frailes como los dedos los pies tengan cuidado los dedos ahí articulados pero se siente muy firme debo decir que tiene como ciertas partes donde no tiene nada de sombreado agua me pasa también con algunas figuras de mafix de aquí el ojo no vino también tan tan pintado como tal pero recuerdo que el peter vipar que también tienen las partes así con unos colores donde no van así que bueno esto en este caso un sombreado un metalizado también en una parte donde lo va más fecha es así la original así que las copias obviamente porque no va a ser así de resto se siente muy bien creo que se mueve bastante bien también tiene partes bien pintadas como algunos los hombros el símbolo de la araña este hombro vino medio flojo ahí se puede ver que está como un poco más hundido uno lo puede sacar pero a veces se sale pero no fíjense este que se mueve bien hacia dentro y afuera y podemos moverlo aquí este igual se puede rotar se puede mover y todo no tenemos digamos que ningún inconveniente solamente que a veces se sale aquí esta parte igual se puede meter no es que se rompe ni nada esto viene con un pin para moverse adentro hacia dentro de afuera y luego aquí está mi otra pero se sale así que tengan cuidado ya ahorita seguramente no saldrá y les podré mostrar pero igual podemos moverlo sin problema no sé ahora vamos a revisar pero si tenga cuidado con este hombro o en este caso fíjense que igual ahí lo puedo mover pero así se lo sacó mucho se sale igual este un pin que va hacia abajo lo pone aquí luego meten euros así no va a tener ningún problema de acomodarlo igual volvemos a la figura como tal tiene buen esculpido es muy similar se siente bastante firme también las rodillas fíjense que cuesta que se vaya para atrás y que es un buen indicativo para atrás pero la mayoría están firmes la mayoría articulaciones están en buen estado cosa que siempre se agradecen las copias igual esta es una copia de una figura vieja pero creo que el molde está bastante firme por así decirlo no se mueve tanto en esta tambalea entonces para mí ya es un buen síntoma vamos a revisar un poco las articulaciones como hacemos como siempre con la cabeza y que se mueve así hacia adelante con ayuda del cuello así hacia arriba o atrás tenemos un buen en clase lateral hacia ambos lados diría yo y muy buen movimiento circular arriba los hombros como ya vieron está una mariposa que se mueven así hacia adelante no está nada mal así hacia atrás eso sí es muy poco rasgo pero algo es algo fíjense que tiene allí también una marca igual que en este lado también tiene una marca así que no sé es raro soy rota completamente sin problema ahora muchísimos el lado tenemos giro muy duro en el bíceps bastante duro de hecho doble articulación en el codo los puños o las manos rotan y van aquí van hacia adelante atrás están algo duro tengan cuidado pero hay rotas sin problemas corta arriba y corta abajo arriba en el de fragmento igual que el de abajo van así hacia adelante bastante bien diría yo así hacia arriba o atrás de a un espacio arriba así que lo pueden cerrar aquí y ya se ve menos feito diría yo tenemos arriba es que la zona lateral movimiento circular ahí sin problemas abajo también un poco duro pero ahí se mueve las piernas abren así hacia el lado cual es bastante tiene movimiento subir y bajar rotan completamente en el muslo a los dos van así hacia atrás así hacia adelante doble articulación en la rodilla el pie va bastante sube bastante inflación en la punta de la bota y por supuesto también tiene ángulo en el tobillo lo cual está bastante gratificante para poses arácnidas está muy duro este empresa pierna así que álex ten cuidado con esta figura no es mal de morir pero si yo fuera tú le echará algo de aceite o algo arriba esto está bastante bien pero la otra está muy dura aquí me da miedo miedo moverla en fin bien de articulación solamente ha salido el hombro una vez y la pierna está dura pero yo creo que está bastante decente diría yo al menos así la veo viene con este rostro puesto directamente en el empaque uno con unos ojos un poco más cerrados así que está bastante bien y este de peter bastante feito pero yo creo que es la pintura el esculpido pareciera que estuviera allí se ve muy similar al que trajo la figura original lo que visto en fotografías pero la pintura está horrible obviamente es una figura burles que no podíamos esperar mucho otro pero original tampoco es tan bonita pero trae su pines detrás trae su crédito blanco así que podemos repintar esta o acomodar otra que tengamos por allí sacamos el cuello todo de raíz hay que poner este de aquí un poquito tal como damos la manzana de adán con el mentón y listo queda nuestro pero en estas son los dos que más me gustan esto creo que son mcfarlane nosotros un poquito más grandes y están más problemáticos generar la pintura pero esta es esta copia que le tocó mi amigo alex no sé cuál puede tocar a ustedes así que pendientes y bueno se cambian fácilmente eso sí tengan igual cuidado pero yo creo que no va a tener que batallar está muy justo el esculpido a como es una pieza original la figura viene con un par de manos abiertas puestas directamente en el empaque un par de web crawling hands o manos para escalar paredes otro par pero vienen inventadas un par de manos para lanzar telaraña web shooting hands un par de puños por supuesto todo un par de puños un par de manos para sus accesorios o columpiarse tras arañas una máscara ahí recién quitada un par de pies imantados digamos que viene con una web para columpiarse una web que no sé para qué demonios es estructura pegada y un par de web lanzar así desde su web shooter cortas y un par larga así que viene bien surtido accesorios igual que la versión original con varios pares de web shooter o de vueltas arañas que estamos de floja de hecho aunque se mantienen alguna cierta pose por ejemplo está aquí no entra bien no entra completa yo creo que la mano vino cerrada o no sé si es la mano bien así igual que la original pero ahí faltó con un huequito abajo para que salga en la web y esta que está toda flocha tiene un ping hay un huequito para ponerla en un estanque trae o entre está nuevo esta parte porque no es mío pero bien toda doblada y fíjense que no sé no me gusta mucho este tipo de material pero obviamente es un bootleg no hay mucho que criticar esta es la versión que viene para las muñecas esta la versión corta que está muy bien y esta es la larga así que son fáciles de quitar ahí no son nada disimuladas pero igual es una figura bootleg de una versión hace como cuatro años así que bueno quitamos esto aquí ponemos esta es muy sencillo de colocar eso si tengan cuidado al nuevo al agregar nuevamente la mano porque éstas están un poco duras pero aquí sin embargo no batalla mucho ahí acomodamos y bueno igual si tienen un ajuste como tienen otras figuras utilicenla vamos a ver acá vamos a cambiar los pies trae un pie un par de pies magnéticos obviamente para escalar sobre sus luces metálicas buenos imanes y para eso quitar lo que trae de fábrica vamos a quitar primero este esto lo que esto no está entrando no está entrando yo se lo voy a quitar mejor le pongo la orina vamos con el otro esto no entra hoy no pasa no entra esto lo más que voy a esforzar pero esto por lo menos no entra va a poner los que son porque obviamente no quiero tener la figura descalza pero tengan cuidado con los dedos de articulación articulación de los dedos porque está fíjense muy pero muy frágil no sé si se vaya a romper o no pero allí fíjense que se mueve de nada y es muy delgada así que igual ustedes tengan cuidado cuando lo vayan a hablar no lo agarran por aquí vamos a poner las manos magnéticas entra fácil por lo menos las manos para escalar magnéticas si entran allí sin ningún tipo de problema así que bueno algo es algo no vamos a ver ahora este accesorio que trae la máscara quitada obviamente algunas web no están pintadas algunas líneas negras pero tiene aún cierto sombreado esto se agarra con esta mano así que podemos agarrar por aquí y listo me gusta esto que sólo para estas figuras que vienen sin máscara vamos con una comparación rápida que está con un fantasma de neka y un superman infectado de mcfarland toys con el capitán américa y el airman para los 80 aniversarios de marvel después de marvel leyes con un batman mejor y un capital américa de sh figuarts algo customizados con un batman de dar a retos y un airman spiderman esto es de mafix ambos porque eran como han consumido marca con un par de marvel leyes de spiderman a la izquierda al ver en realidad que recién revisamos y el cyborg spiderman luego con el próximo vídeo que va a ser el venom de mafix y el de porque ya revisamos el resumen es una muy buena opción para quienes no consiguieron la versión original evidentemente al igual que el de pulmán en que repintar algunos detallitos va a tener que tener cuidado aquí y allá pero creo que se hace una opción bastante decente para poder darse vacío en la vitrina de la figura original si es que no lanzan un repintado igual la figura original por lo que tengo entendido también viene con algunos problemitas de pintura en el web en la web delineadas el traje y en el sombreado así que bueno igual aquí los ojos también vinieron muy feo me refiero los lentes de la máscara que vienen con la figura en el empaque y por supuesto los rostros el rostro de peter parque es un desastre para que quede como la versión original la que lanzaron ellos ni siquiera yo lo lograron las imágenes de stock eran muy diferente lo que salió sobre todo el tema de pintura así que igual creo que se hace una muy buena opción igual a comprar al express también trae su riesgo no es que lo recomiende pero aquí les dejo mis impresiones de la figura por si acaso les interesa digamos que lanzarse vacío tengan algo allí de que comentar gracias alex de mafix colombia vayan a el grupo se si desean y por supuesto gracias por estar aquí por apoyar el canal también gracias a los miembros que apoyan el contenido la creación todos los meses así que bueno muchas también a quienes llegan hasta el final todos los vídeos quieres comparten a quien suscriben a quienes están siempre pendientes de los vídeos para dejar un comentario un saludo muy buena ayuda para ustedes los espero en el próximo vídeo que va a ser el último de esta serie de vídeos google cortesía de la gente de firma colombia y de mi amigo alex parra va a ser el venom así que pendientes perro caliente adiós